¿Qué tal JetGuys? Somos JetTelly y en este capítulo crearemos un efecto de desenfoque para nuestro UI utilizando Shader Graph. Quédate hasta el final y averigua cómo generar este efecto muy útil y optimizado para móviles. Además entregaremos los resultados del concurso Soy un JetGuy. Muchas veces nos hemos preguntado cómo lograr el efecto Blur para nuestro UI. Lo primero que debemos tomar en consideración es el tipo de Render Pipeline que utilizaremos. En este caso lo recrearemos con Universal Render Pipeline en Unity 2019.3. Por esa razón debemos activar la propiedad Opaque Texture en nuestro Render Pipeline Asset y además seleccionar alguna opción de Dome Sampling. En este caso utilizaremos 4Xbox. Opaque Texture nos permite crear una Camera Opaque Texture. Esto quiere decir que nuestra cámara tomará una captura de pantalla y luego a través del shader la proyectaremos en nuestra imagen de UI. Opaque Dome Sampling nos permite tomar esta textura y disminuir la resolución de la misma con tal de que no genere tanto peso en la GPU. 4Xbox se refiere a que la textura que hemos creado solo va a pesar un cuarto de resolución en nuestra GPU, haciendo el proceso más rápido y liviano, muy útil para dispositivos móviles. En mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada UI Blur. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Matte para nuestros materiales, OVJ para los objetos que utilizaremos en este tutorial y Dex para las texturas. Además, dentro de la carpeta Matte podemos encontrar una subcarpeta llamada HLSL. En ella se encuentra un script en HLSL llamado Blurred Color. Este script lo utilizaremos en el nodo Custom Function para desenfocar nuestro UI. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. Antes de comenzar debemos tomar en consideración algunas cosas. Primero, nuestro Render Pipeline Asset debe tener activa la propiedad Opaque Texture y el Opaque Dome Sampling lo configuraremos en 4Xbox para una mejor optimización del efecto. Segundo, configuraremos nuestro canvas en Screen Space Camera. Utilizaremos nuestra Main Camera como Render Camera y además configuraremos el Plane Distance en 1 para que el canvas se mantenga a un metro de distancia de la cámara. Como podemos ver, dentro del canvas tenemos una imagen llamada BlurUi y un texto genérico como hijo de la misma. Lo que haremos a continuación será ir a nuestro proyecto y crearemos un shader, un Lead Graph. Lo llamaremos UI Blur. Luego, crearemos un material y lo llamaremos de la misma manera. Asignamos el shader al material. Entonces, iremos a nuestra imagen BlurUi y le asignaremos el material. Como podemos ver, se ha vuelto gris. Abrimos nuestro shader. Ahora, crearemos nuestros samples. Para ello, vamos a necesitar el nodo SimColor. Este nodo nos provee acceso al Color Buffer de la cámara. Esto quiere decir que dentro de este nodo almacenaremos los colores que la cámara está viendo. Para los UVs de este nodo, tendremos que pasar la posición de la pantalla. Por esa razón, traemos el nodo Screen Position. Ahora tenemos que generar el efecto de desenfoque. Sin embargo, antes de conectar los nodos, repasaremos algunos conceptos. Para poder entender cómo generar el efecto de desenfoque, primero debemos comprender qué está ocurriendo en el shader. Como ya sabemos, el nodo SimColor nos da acceso al Color Buffer de la cámara. Esto sería igual que tomar una captura de pantalla. Sin embargo, para posicionar esta captura sobre un Mesh, necesitamos coordenadas UVs. La razón por la que estamos utilizando el nodo Screen Position se debe a que este nos devuelve los vértices del Mesh en coordenadas de pantalla. Esto quiere decir que si conectamos Screen Position con los UVs del nodo SimColor, obtendremos la proyección de la cámara sobre la textura que estamos aplicando el shader. Sin embargo, antes de conectar el nodo Screen Position, debemos agregar samples y algunas funciones para generar offset en los UVs. Un sample es igual a una copia del Color Buffer. Esto quiere decir que si utilizamos 6 samples, estaremos pasando 6 copias del Color Buffer. Esto es costoso para la GPU, debido a que el proceso es equivalente a pasar 6 texturas para una imagen. Por esa razón, configuramos el Downsampling a 4Xbox en el RenderPipelineAsset anteriormente. 4Xbox nos va a permitir pasar solo un cuarto de resolución de cada sample que utilicemos. Entonces, para generar el Offset entre los samples, utilizaremos el nodo Custom Function y la función BlurredColor HLSL que tenemos en nuestro proyecto. Como podemos ver, nuestra función BlurredColor cuenta con varios inputs. En Seed, pasaremos el nodo Screen Position. Min y Max los utilizaremos como interpoladores de ruido. BlurX y BlurY los utilizaremos para aumentar o disminuir la cantidad de Blur en las coordenadas UVs. Y Out corresponde al output de la operación que llevemos a cabo. Entonces, en la variable RandomNo, almacenamos un valor aleatorio. Esta operación podemos obtenerla desde el nodo RandomRange. Luego, en la variable Noise creamos ruido, interpolando entre el mínimo y máximo del valor aleatorio. Creamos VX y VY y pasamos Sine y Cosine de Noise, multiplicando por Blur en su respectiva coordenada para aumentar o disminuir la cantidad de Blur. Finalmente, agregamos el Offset tanto en la coordenada U como V de los UVs. Volvemos a nuestro shader y vamos a la configuración del nodo Custom Function. Como Source, pasaremos nuestro archivo BlurColor. Y como nombre utilizaremos BlurColor también. Nuestro nodo ha generado errores. Esto se debe a que aún no hemos configurado los Inputs y Outputs. Entonces, agregamos nuestro primer Input. Lo llamaremos Seed y será un vector de 4 dimensiones. Luego, agregamos Min y será un vector de una dimensión. Agregamos Max y será un vector de una dimensión también. Luego, agregamos BlurX y BlurY que son vectores de una dimensión. Y finalmente, agregamos nuestro Output. Lo llamaremos Out y será un vector de 4 dimensiones. Ahora sí, nuestro nodo está compilando perfectamente. Conectamos el Output con los UVs del SinColor. Estos dos nodos juntos corresponden a un Sample. Como Seed, pasaremos ScreenPosition. Haremos Min igual a 0 y Max igual a 1. Y para el caso de Blur, crearemos dos nuevas propiedades. Para ello, vamos al Blackboard. Creamos un vector de una dimensión. Lo llamaremos BlurX. Y será un slider entre 0 y 0.015. Luego, creamos otro vector de una dimensión. Lo llamaremos BlurY. Y también será un slider entre 0 y 0.015. Arrastramos ambas propiedades al área de nodos. Conectamos BlurX con BlurX. Y BlurY con BlurY. Luego, conectamos el Output del SinColor con el color del Unlit Master. Y hacemos la superficie de este transparente. Guardamos y vamos a nuestro material. Si modificamos el valor de las propiedades, notaremos que se genera un offset con ruido en la imagen. El ruido va a ayudar a que el efecto de Blur se vea mejor estéticamente. Lo único que falta ahora es agregar más samples. Volvemos a nuestro shader. Y duplicamos el sample hasta lograr 6 copias. Pasaremos el nodo Screen Position para cada seed en los distintos samples. Luego, conectamos las propiedades de Blur en cada sample según corresponda. Pasaremos BlurX en BlurX y BlurY en BlurY. Ahora, generaremos una pequeña variación en el ruido de cada sample. Para ello, haremos el mínimo y máximo del segundo sample igual a 1 y 2. Luego, 2 y 3. Luego, 3 y 4 y así sucesivamente. Ya tenemos listo el efecto Blur. Ahora debemos conectarlo. Para ello, simplemente sumamos los nodos en pares y luego volvemos a sumar hasta que todos queden perfectamente conectados. 2. 2. 2. ¡Suscríbete! Antes de conectar el shader con nuestro unLitMaster debemos dividir la operación anterior para que nuestro output no quede saturado, por esa razón traemos un nodo Divide y un vector de una dimensión. Conectamos la operación anterior como primer input y el vector como segundo. Luego dividimos por la cantidad de samples en el shader, en este caso estamos utilizando 6. Conectamos el resultado con el color del unLitMaster y guardamos. Como podemos ver, ahora nuestra imagen se desenfoca perfectamente. Nuestro shader está listo. Apóyanos en Patreon y obtén los archivos de este tutorial. Además podrás descargar un pequeño script que corrige la proporción de píxeles en relación a la pantalla. ¡Suscríbete! 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 Los ganadores del concurso Soy un JetGuy Antes de continuar queremos agradecer a todos quienes participaron. Ustedes chicos son lo máximo. Sus comentarios han sido realmente inspiradores para nosotros y por esa razón continuaremos entregando todo nuestro apoyo para ustedes. Y bueno, los ganadores del concurso son... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a los ganadores! Pronto tendremos más concursos y promociones. ¡Muchas gracias a todos por haber participado! CitiGuy JetTelly te desea éxito en tu desarrollo profesional. Gracias.